Desde épocas históricas hasta ahora se conoce el magnetismo simple que vemos a diario en la brújula una barra de imán, y más recientemente el antiferromagnetismo. Ahora los científicos del Instituto de Massachusetts descubrieron un tercer descubrimiento en un cristal de un mineral llamado Herbert Schmittite. El descubrimiento del antiferromagnetismo hace que los campos magnéticos de los iones dentro de un metal o aleación se anulen entre sí. Es usado en la base de las cabezas de lectura en los discos duros de los ordenadores de hoy en día, y permitió a su descubridor ganar el Premio Nobel de Física por Lewis Mell en 1970 y profesor emérito del MIT para Clifford Soul en 1994. El tercer estado magnético se llama el líquido cuántico de Spinn, Sql. Estos Sql son un cristal sólido, pero su estado magnético se describe como de un líquido, señala el estudio publicado en diciembre. A diferencia de las otras dos clases de magnetismo, las orientaciones magnéticas de las partículas individuales dentro de ella fluctúan constantemente, asemejándose al constante movimiento de moléculas dentro de un cierto líquido, señala la universidad. Según el físico del MIT, John Lee, es muy difícil de medir, pero aclara que lo que antes se pensaba que sólo era un modelo teórico, ahora pueden confirmar que es real. Se trata de un concepto propuesto por Philip Anderson en 1987, explicando que podría ser relevante para la creación de superconductores. Lee y sus colegas fabricaron el año pasado el metal de Robert Schmidt en un proceso que tardó 10 meses y desde entonces han estado estudiando sus propiedades en detalle, señala el informe. A través de sus experimentos, los investigadores encontraron un estado con excitaciones fraccionados, que había sido predicho por algunos teóricos, pero era una idea muy controvertida. A diferencia de otras materias, que tiene estados cuánticos discretos cuyos cambios se expresan como números enteros, este material COSL muestra estados cuánticos fraccionados. Estos estados cuánticos fraccionados forman a su vez estados excitados, a los que llaman espinones, y que se van formando de continuo. El trabajo podría conducir a avances en el almacenamiento de datos o comunicaciones, dice Lee. Tal vez usando un exótico fenómeno cuántico llamado entrelazamiento de largo alcance, en el que dos partículas muy distantes entre sí instantáneamente pueden influir en los demás estados.